Es un gusto tener esta tarde la presentación del libro Plumas por Correspondencia de la autora Paola Fonseca y con la participación de María Elena Pozuelo y Ana Isabel Ruiz. Esta es una novela que evoca la historia de una familia y con esa familia también lleva afuera de Costa Rica la historia de Costa Rica y la historia de muchas familias que estaban dedicadas al cultivo del café. Entonces para la Biblioteca Nacional, cuya misión es recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental Memoria.